Si lo tuyo es de coquetón Mi dolor no le causa a nadie Síguelo, mi hermano No luches la sensación Si te extrañas lo que te inspira Aunque de locos te marte Síguelo, mi hermano No luches la sensación Si lo tuyo es el vacilón Y ese siempre ha sido tu quique pa'lante No luches la sensación Hasta que te inspira No luches la sensación Hasta que te inspira No luches la sensación Si te extrañas lo que te inspira Aunque de locos te marte Sigue tu quique, mi hermano Sigue gozando Haz lo que te inspira No luches la sensación Si lo tuyo es el vacilón Pero no le causa a nadie No tengas compasión o no Sigue pa'lante Haz lo que te inspira No luches la sensación Sigue pa'lante Música Si quieres brinca, si quieres saltabongo No luches la sensación Vive tu vida como vivo yo No luches la sensación Vive tu inspiración como yo soy yo No luches la sensación Desde el ojo de Marte No luches la sensación Sigue tu quica y sigue pa'lante No luches la sensación No, 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 no luches sensación No luches la sensación No luches la sensación No, 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 no